El próximo lunes 28 y martes 29 de marzo se realizará aquí en la ciudad de Valledupar un congreso católico al que vendrán exclusivamente cuatro sacerdotes europeos para participar de este evento. Sí, es la primera vez que organizamos un congreso que está dirigido a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y todos nuestros fieles laicos y pienso que es como un retiro cuaresmal porque le hemos llamado reflexiones cuaresmales en la que tendremos la participación de cuatro sacerdotes europeos está el director internacional de la Asociación de Exorcistas, Asociación Internacional Exorcista que está el padre Francesco Bamonte que va a saludarnos, que va a participar de este curso, de estas reflexiones de cuaresma a cargo de él que estará liderando será el padre Pedro Barrajón, actual rector de la Universidad Europea de Roma estará el padre Antón Bolgesan y estará para lengua hispana el padre Cristian Cabrini. El tema que nosotros hemos tomado es líbranos señor del maligno, el verdadero combate espiritual contra el maligno a través de la oración del padre nuestro. ¿Qué se estará hablando? Todos los engaños del mal, la acción ordinaria y extraordinaria del maligno cómo nosotros poder contrarrestar esa acción del mal en nuestra vida a través de la oración, a través del ayuno, a través de la caridad conocer las estrategias del maligno para hacerle frente y estamos en un tiempo de cuaresma y servirá la preparación hacia la Pascua. Lo vamos a realizar en el Centro de Convenciones Julio Villazón Vaquero de la Fundación Colegio Bilingüe a partir de las 8 de la mañana, el día 28 y 29 de este mes. Así que todos están invitados. El todo es poder inscribirse, no porque estemos cobrando, no tiene ningún costo, solamente para el tipo de organización que se les va a entregar un certificado de los participantes a este curso de formación Reflexiones de Cuaresma. A través de la parroquia pueden venir aquí o pueden llamar al 314-544-8981 o a través de todas las Eucaristías pueden asistir. Primero porque hay una merienda, hay una pabelería que se entrega, otra cosa es el certificado de los participantes, por eso necesitamos hacer una inscripción. Es una experiencia única, es la primera vez que se organiza este tipo de evento dirigido sobre todo a nuestros fieles. Convencido de una cosa, de una palabra que está en las Sagradas Escrituras, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hay muchos abusos por falta de conocimiento. Queremos formar a nuestro laicado para que sepa de qué manera enfrentarse a la presencia del mal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.